Los casos de violencia directa contra candidatos, contra aspirantes, porque el día de hoy termina el proceso para incorporar diputados locales y presidentes y presidentas, candidatos a presidentes y presidentas municipales, sí los ha habido desgraciadamente. Estamos preparando a nivel del partido un reporte de las agresiones que están llevándose a cabo en todo el Estado. Hoy vengo acompañando a Caro, pero vamos a presentar también nosotros un reporte, no solamente a ustedes como medios de comunicación para que lo hagan saber a la ciudadanía sobre cómo se estalla este proceso electoral, sino también para llevárselo al gobernador del Estado, quien convocó desde el año pasado a una mesa de seguridad y para que tengamos estos casos sobre la mesa y los podamos tratar. La inseguridad en este país yo considero que se debe a varios factores.